Hoy en El Explicador, el fitoplancton es responsable por casi la mitad del oxígeno existente en la atmósfera terrestre. Un trabajo reciente revela un extraño y poderoso mecanismo que lo controla. De este mecanismo depende el bienestar general de la vida en la Tierra. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo teórico sugiere que el primer Big Bang fue seguido de otro, no menos dramático y significativo. Este segundo Big Bang habría producido algunos de los aspectos más importantes y misteriosos del universo. Con la tecnología actual podría ser posible realizar observaciones que podrían confirmar o desechar esta extraña y fantástica idea. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.